Bueno, en el hospital y te puedo decir en la zona todo mal donado, estamos como en el resto del país con un 10% de prematuros, 9-10% de prematuros. Había subido un poquito en la pandemia, pero ahora estamos volviendo de vuelta a los números que teníamos antes. Pero bueno, como decía Jorge recién, estamos cumpliendo un sueño. Esto era un proyecto de muchos años atrás, que lo teníamos, que no habíamos podido, y el día que nos encontramos en el hemocentro, con toda esa capacidad que tiene tanto de estrategia, de traslado, que saben cómo manejar, porque es muy parecido, y eso después en otra oportunidad lo podemos hablar, todo el proceso que se hace de recolección y de la sangre, nosotros lo podíamos hacer con la leche. En estos cuatro años, que ahora cuando dijiste cuatro años no podía creer que fuera tanto, hemos logrado cubrir toda la zona nuestra, toda la zona, y de donde nos piden llevamos leche, y también se han sumado gente como Florida, como Rocha, es un trabajo realmente, y a corazón, y a corazón. Tenemos que decirlo, que se está haciendo esto, que el día que podamos procesar acá, imaginamos que va a cambiar mucho las cosas, pero en este momento podemos hacerlo con Montevideo, que trabajamos en forma conjunta, y que ellos nos piden, nosotros vamos, nosotros les pedimos, vamos. La verdad que los sueños se cumplen y este es uno que estamos cumpliendo. Todavía nos falta, tenemos que seguir. Gracias por ver el video